Música Última hora revelan que Tatiana es carnívora en quien es la máscara 2021 Adriano Uribe y Alan Estrada serán los nuevos conductores del programa de televisión quien es la máscara que conmocionó a México En sustitución de Omar Chaparro y Natalia Telles Y los nuevos conductores e investigadores conforman a Carlos Rivera, Yuri y Juan Pablo Flosurita y así como Mónica Aguarte que se suma a esta edición Quienes varios usuarios y también los cibernautas no les gustó que Mónica Aguarte Ella entrara como investigadora pues no se le entiende nada y dicen que a veces desespera al público Sin embargo nos dimos a la tarea de investigar y con las presentaciones y las pistas que dieron Carnívora parece ser que Tatiana está detrás de esa máscara inclusive en su presentación cantando uno de los temas de Britney Spears Ahora le relatan que ella es la máscara Sin embargo en las redes sociales también tienen más nombres que pudieran desatar la verdad Sin lugar a dudas también otro personaje que se robó los corazones de México fue Hueva Quien comentan que es más allá ni nada menos que Emilio Osorio Sin embargo al parecer el público aún tiene las pistas y quisiera saber qué es lo que está sucediendo Si de verdad Hueva pudiera ser un personaje joven de televisión que canta Su interpretación fue todo un éxito en el programa Y otro de los personajes que fue descubierto fue Brócoli Y ese fue Mauricio Quien él ha estado siempre actuando en los mejores programas de televisión de TeleRisa Más sin embargo claro que conmocionó a México Y por supuesto todos se quedaron anonadados al saber que era él Pues prácticamente su presentación fue un éxito Inclusive a su personaje lo compararon con David Bisbal o con Rey o Alex Ubago Pues canta muy bien y ahora Mauricio se está ganando el corazón de México Oh por Dios revelaron Mauricio es Brócoli Quien es la máscara quien se transmitió el día de ayer Ahora tú tienes la última palabra en decidir qué es lo que estará pasando Pues Carnívora también canta Y por supuesto en inglés demostró tener talento Y muchos usuarios comentaron que pudiera ser Tatiana ¿Tú quién crees que sea ese personaje? Aunque tal vez tarde mucho en revelar su identidad Porque es uno de los favoritos del programa de televisión ¿Quién es la máscara 2021 que está conmocionando a México? ¿Será Tatiana una de las que interpreta y está detrás de Carnívora? Por supuesto déjanos tus comentarios Y si quieres que sigamos subiendo más videos de este exitoso programa Dale manita arriba, suscríbete a tu canal Déjanos tus comentarios y déjanos saber quién crees que sea Carnívora o Hueva ¿En quién es la máscara los nuevos personajes que están conmocionando a México? Por supuesto miles de seguidores están al pendiente de lo que pueda suceder Con estos tremendos personajes Que ahora están conmocionando a todo el país No te pierdas nuestro nuevo canal Chisme Express TV Ya está Para que vayas a suscribirte lo mejor En chismes, noticias y tendencias sin censura Solo para ti Tienes que verlo Revelan minutos antes de que José Manuel Zamacona Falleciera Momento exacto Antes de que él se fuera Toda la verdad en tu canal favorito Frida Sofía revela asqueroso secreto de Enrique Guzmán También abusó de mí en Acapulco No puede ser Es un desgraciado Reveló Frida Sofía Al respecto sobre su abuelo Enrique Guzmán Lo último en noticias Abogado de Frida Sofía Muestra prueba de ADN Muestra la verdad Sí, es... Tienes que ver No position Enrique Guzmán Enrique Guzmán Es un desgraciado